Los versículos que bajan de 22 al 23, y me hizo entender, revelaciones, revelaciones, y me hizo entender, tiene que poder usar el Espíritu Santo, nos revela, aquí le está revelando a Daniel, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel ahora va a salir para darte sabiduría y entendimiento, y es lo que necesitamos en este tiempo, sabiduría y entendimiento, para entender los tiempos inciertos que hay. Para entender, hermanos, la inciertidumbre que hay en esta comunidad, dice el versículo 23, al principio de tus ruegos, mirar a la orden, ven, al principio de tus ruegos, ven que lindo es mi Dios, el no esperó que el que haya ganado la nación, sino dijo, al principio de tus ruegos, ya mirar a la orden, ven, Dios solamente quiere, Él quiere que nosotros nos perdemos, hermanos, aleluya, un Espíritu de humildad, de perdón, de arrepentimiento, y Él, aleluya, empieza, vamos a ver a nuestro lado, dije, y yo he venido para enseñarte, para que tú, para que falles, porque tú eres muy amado, así como Dios quiere, así como Dios quiere que nosotros la amemos, Él nos ama, Él nos ama, y Él quiere lo mejor para nosotros, entiende pues la orden y entiende la visión, oh, qué visión Dios te da ayer, oh, wow, la visión que recibe Daniel, hermanos, son los últimos siete años antes de la vida de Cristo, una enorme, una enorme, una enorme visión, aleluya, qué visión tienes el Señor para nuestra iglesia, nuestra comunidad, ¿qué es lo que Él tiene? Para mí, como visión para nosotros, qué, oh, hermanos, solo aleluya, buscando la dirección del Espíritu Santo, vamos a saber, aleluya, yo decía, hermanos, que hay una necesidad de un alemamiento, de la humanidad, un alemamiento aquí localmente, pero los alemamientos, hermanos, empiezan en ti, y empiezan en mí, para que fuera de un alemamiento, tienes que empezar dentro de ti, y tienes que empezar dentro de mí, ese es el alemamiento personal, hermanos, como los 120 que estaban unidos, ellos estaban unánimes, ellos estaban rogando, ellos estaban pidiendo, aleluya, el alemimiento del Espíritu Santo, ¿qué estamos teniendo nosotros en esta noche? ¿qué estamos teniendo nosotros? ¿qué necesidad hay? yo creo de toda razón, que todos podemos decir una pregunta de la que es la salvación completa de mi familia, la salvación completa de mi familia, no sería algo que usted, ¿le gustaría doblar con un creyente, ver que toda su familia sirva al Señor? no estoy diciendo, si creen que crean, yo sé que creen, no que sirvan al Señor, sí, claro, yo creo que estoy convencido que todos estaríamos de acuerdo, que todos estaríamos de acuerdo, que todas nuestras familias sirvieran al Señor, ¿se imagina si todas nuestras familias sirvieran al Señor? ¿se imagina qué revolución hicieron? una tremenda revolución, y yo creo que eso es posible, yo creo que eso es posible, podríamos hacer revolución, aleluya, pero esa revolución tiene que comenzar en nuestras vidas un andamiento personal, yo aquí termino leyendo la última cita bíblica, que es el Salmo 139, que es el versículo 23 al 24, que dice, examíname a Dios, y conoce mi corazón, pruíbame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de terversidad, y guíame en el camino de tierra. Voy a pedir que todos, se pongan en el corazón.